Hola, buenas a todos. Estamos con más Legend of Zelda Skyward Sword. Estoy intentando recordar qué tenía que hacer, pero me parece que tenía que venir aquí a aprender la siguiente canción, o eso espero. Ya después de las vacaciones de Navidad y todo esto, que por fin ya tengo tiempo para grabar un poco. Había unos cuantos días con un solo vídeo o algo así. Espero subir más vídeos más regularmente, ahora sí que prácticamente todos los días volver a ver vídeos. Y... ¡Oh no, Dios! No me acordaba que Fai bailaba. Tengo una información importante que bailarle a la Mooling. En serio, me tienes que recordar que cada vez que golpeo eso se despierta un mensaje y todos los que me he encontrado hasta ahora despiertan un mensaje en tu memoria. Bueno, a bailar. Tuvo que buscar las llamas sagradas, la siguiente está en algún sitio. Venga. Una nueva reliquia divina, eso ya lo sé. Ah, tengo que hacer una prueba, una hipnea de estas de la diosa, que eso me gustan. Ah, tiene que ser el juicio del espíritu, quería decir. Bueno, la hipnea, se llaman hipneas también, los juicios esos. Con el poder de la reque divina, se llaman llamas sagradas, escucha el cántico, bestia al desierto, vale. ¡Ay no! Y ahora, sin que nadie se lo enseñe, aprende la canción, está muy bien. Le viene por inspiración divina la canción a Link. Vamos a ver si consigo darme un poco de prisa, a ver si termino... Bueno, a ver... Uff, no sé, supongo que dejaré hecho hasta la hipnea de quien coño toque ahora. Que tiene el mismo nombre que uno de... O sea, siempre tienen el nombre de alguno de Farore, de... Ja, no me acuerdo nada de Zelda. Tienen los tres nombres estos de los tres primeros templos de Zelda. Nairu. ¿Era Nairu? ¿O era la Nairu? Va, ¿qué más da? Y aprende la estrofa, la sabiduría de Nairu. Joder, tengo todavía un poco la garganta, un poco así. Y bueno, que tengo que ir al desierto y tengo que... Que hacer el juicio. Seguramente dejé en este vídeo... Espero que me dé tiempo a dejar hecho el juicio. Bueno, sí, el juicio es fácil, hay llegar y hacerlo. Luego no sé cuánto más... Cuánto más... Seguramente lo separe en dos vídeos, de todas formas. Pero no sé cuánto más tiempo me va a dar a grabar hoy, así que... Que tal vez este no sea un vídeo de una hora. Aunque a lo mejor puede que lo sea. Que yo soy así. Hacer vídeo a coste de una hora. A ver... Bueno, voy al desierto directamente. Creo que no me he dejado nada pendiente por hacer. Seguramente sí, pero no me acuerdo. Hace bastante tiempo que no juego al juego. Así que no sé si... Ya no me acuerdo qué materiales tenía que conseguir, ni qué nada. Así que yo creo que este vídeo lo voy a hacer un poco ahí, simplemente a... A conseguir... A ver, apartar de mi puto camino. Voy a ir nada más que hacer la historia ahora mismo y luego ya así... Y qué cabrón, creo que es la primera vez que me pega un bicho de esos. Pensaba que estaba donde adorna. No sé, siempre pasa algo y dejo de comentar en lo que mierda se estaba hablando. Que voy a ir... Voy a ir al desierto, voy a hacer las pruebas y todo esto que pueda rapidito. Y ya conseguir materiales y cosas así seguramente lo haga sin grabarlo. Porque, bueno, ya lo he dicho varias veces. Es un poco cansino tener que estar consiguiendo materiales para mejorar. Luego seguramente las mejoras ya las aplicaré cuando... Eso sí que lo grabaré. El hecho de mejorar el objeto. Venga. Por fin. Madre de Dios. Ah, mierda. ¿Dónde coño estaba el símbolo? Oh, creo que estaba cerca de la... Del propio templo de... Sí, quiero ir para allá. A ver. Ay, ¿qué te cuentas? Ahora es posible... Ah, sí, bueno. Arrastrar la ubicación del umbral del juicio. Como siempre. El gancho no lo tengo, ¿verdad? Pero creo que se conseguía aquí el... No, no quiero guardar. Acabo de llegar. Creo que el... Ah, hijo de puta. Hijo de puta. De estas no sé, pero siempre encuentro que me faltan plantas rodadoras. Así que voy a coger las que pueda. No sé si me hace falta para algo, pero... Las voy a coger todas las que... Ah, vale. Plumas de pájaros. Ticas y seguro que me faltan plumas de pájaro. Luego iré al... Luego iré al bosque y que haya un montón de pájaros e intentaré cacer alguno. Aunque eso ya digo, no lo grabaré. Bueno, vamos a demostrar nuestras habilidades artísticas. Ya me dirás tú que necesidad de ir de tener que tocar aquí ahora al ritmo. Si clava la espada directamente y entro a hacer el juicio. Vamos a ver. Y si toco, a lo mejor me abren... A mí no me jodas, pero yo creo que se está inventando la canción sobre la marcha, la Fai. La puta mierda de canción. No, no pierdas el ritmo, Link, hijo de puta. Míralo. Ah, bien. Vamos. Ya he vuelto. Y ahora empezará Link a tocar como por arte de magia perfectamente. Ignoro lo que he hecho yo. Perdón. Joder, me da la tos. Venga, déjame hacer ya la prueba. Déjame, 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 déjame. Nope. Primero la planta rogadora. Ahora sí. Vamos para abajo. A mí las pruebas estas son lo que más me está gustando por la de juego, no sé. Aunque sea repetir un sitio en el que ya hemos estado, no sé, me parece. Le da variedad. Eso siempre me gusta. Aunque, bueno, creo que están sacadas básicamente copiar y pegar. Bueno, no, copiar y pegar no. Era algo distinto del Zelda Twilight Princess, que es el único que no he jugado, yo creo. Prácticamente. Y no sé, a lo mejor, como tiene su compatibilidad la Wii con GameCube, a lo mejor me lo compre. Que seguro que está de segunda mano por algún sitio. Aunque ahora que lo pienso, el Twilight Princess también salió para la Wii. Pero si te soy sincero, quiero y me gustaría huir del control de movimiento todo lo posible. Porque no me ha llamado la atención. ¿Qué quieres que te diga que todo tenga que utilizar el menú de la espada? No ya que a mí me parezca que va mal o que no responda o no sé qué, porque eso es subjetivo. Simplemente, el control de movimiento a mí no me gusta. O sea, por muy bueno que digan que sea el de PlayStation y todo esto, no lo pienso comprar. Me parece una cosa totalmente optativa. No quiero preguntar nada, gracias. No sé, espero que la moda de los controles de movimiento pasen porque a mí no me llama mucho la atención. A ver, estoy yendo y no sé a dónde coño estoy yendo. Tenía que haber buscado alguna puñetera, algún pétalo cerca. Bueno, menos por lo que tengo este aquí cerca. Oye, no sé si hijos de puta. Vale. Vale, la lágrima de Nairu. Vale, ahora lo que voy a hacer seguramente sea subirlo aquí arriba para echar un vistazo a dónde están todas las lágrimas. Porque aunque ya me lo haya pasado no me acuerdo muy bien de dónde están. A ver, mierda, me han estafado. Pensaba que eso era una raíz. Sube. A ver, aquí arriba hay una, pero... Sí, bueno, voy a cogerla. Seguramente me deje las de aquí más cerca, las últimas, y vaya yendo a las más lejos. Vale, voy a empezar por ahí e iré yendo para allá. A ver, bueno, ahora, aunque me ha hostia creo que no pasa nada. Vale, no, no pasa nada. A ver, ahí hay una. Esa me la puedo dejar, la última yo creo. Parece fácil de coger. A ver, voy a hacer el camino este. A ver, me parece recordar, si no me salto ninguna, que esto era bastante tira para adelante. La localización de las... De las lágrimas era bastante... Bastante... Si seguía cierto camino te las cogías todas prácticamente sin equivocación. A ver, me tengo que acordar que esto, aunque parezca que te vas a hundir, no te hundes. A ver, aquí arriba hay algo, no. No, 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 me estoy hundiendo, me estoy hundiendo. No me jodas. Oye, estoy de línea recta con eso, ¿cómo me puedo estar hundiendo ya? ¿Qué demonios? A ver. A lo mejor es que llega hasta aquí nada más. Ahora tengo que correr en línea recta hacia allá. Sí, vale. Era eso. ¿Qué más? Ahí hay algo... Debería asomarme por si acaso. Ahí va, las lágrimas estas de los huevos. Creo que me faltaba una. Ah, tengo que buscar las alhajas tenebrosas. No me acordaba ya de ellas. ¿Cuántas tengo? Bueno, tengo sedes. Voy bien de alhajas. Creo que en la primera prueba yo creo que encontré todas, o casi todas. Así que ahora mismo voy bastante bien. Ahí no hay nada amarillo, ¿no? Nah. Vamos a seguir. A ver. No, 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 no has visto nada. A ver. ¿Esto cómo lo esquivo? Metiéndome aquí y ya está. Es que más, se han puesto dos guardianes aquí. Pa' una puñetera. Casi debería dejar que me descubra este y coger la... Coger la laja directa... La... La lágrima directamente. Es un poco tontería. Es una pérdida de tiempo. Estar aquí esquivando por esquivar. Ahora parece que el capullo se regenera. Pero por aquí puedo volver a caer. Vale. Vale. Vale, a ver. ¿Cuántas me faltan? Un montón todavía. Voy a mirar aquí detrás del edificio este porque no sé si había alguna laja probablemente. Espero. Pero como no haya nada va a ser una pérdida de tiempo interesante. No hay nada. Vaya mierda. Sería un buen sitio para esconder algo. A ver, esto es... Esto es innecesario. Poner agua ahí. Tener que empujar el carrito de los huevos. Venga. Vamos. Bien. No, 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 no. Hijo de... ¿Dónde coño hay una...? A ver. Creo que llego. Llego. Bien. Jodéis, cabrones. No ha valido para nada. A ver, sí tengo que mirar en todos los puñitos los recovecos. Porque las alhajas tenebrosas... Son necesarias. Aunque creo que luego hay una forma de repetir las misiones estas... Más adelante en el juego. Pero... Bueno, si puedo conseguir todas esas gilipolleces ya... Me lo dejo hecho. Eh... Cógela. Vale. A ver, si no recuerdo mal... Venga, ya macho. Pues sí que recuerdo mal. Nada. Pensaba que detrás del guardián había algo. Ahora, ¿cómo mierdas llego hasta ahí? Eso ya puede llegar de forma normal. Me voy a dejar seguramente todas las... Las que hay por aquí en el edificio este del medio. Las últimas porque están súper cerca de... Del objetivo. Dios, pero hay... Pero hay fantasmas ahí abajo tocando los huevos, campeándolo... Perdón. Seguro que además alguno de ellos tiene... Tiene alguna alhaja tenebrosa por al lado. A ver, vamos a buscar. ¿Aquí no hay nada de nada? ¿Qué cojones, pues? El desierto es grande, pero no tanto, coño. ¿No encontrar nada? A ver. ¿Puedo pasar detrás del tío este? No, hijo de puta. Mira que lo estaba viendo. A ver. Pues vamos a huir. Como pierda... Ah, no. Aquí tengo una. Anda, mira. Una alhaja tenebrosa por aquí. Eso sí que me... Me gusta. Por ahí hay algo. Tal vez no debería tirarme por aquí, pero bueno. Nada, venga. Tírate. Hola. No, no. Aquí no hay nadie. Hijo de puta, macho. Es que no solo amplían el rango de visión, sino que es que encima no puede subir. O sea, van hacia ti. Y... Estoy un poco jodido, porque para llegar hasta ahí... A ver. ¿Dónde? Mira una alhaja. Vamos. No habéis visto nada. Nada de nada. Vale. A ver. Yo creo que por aquí en medio ya no hay ninguna mierda más, ¿no? Esperemos que no. Voy a subirme por aquí. Aunque no me hace falta. Tengo que llegar al árbol ese. Me parece recordar que en un árbol había una alhaja tenebrosa, pero... Para encontrar el árbol ese ahora. Ah, si hay algo subido encima de... De algún árbol, siempre pegándole con una voltereta. Aunque sea una lágrima de la diosa o no sé qué. ¿Cuántos me faltan? Cinco. Y probablemente sean los que ya están alrededor de ahí. Ah, una alhaja. Te he visto. Me voy a dar cogido la perla esta antes para saber dónde están exactamente los que me faltan. Coño, macho. ¿Cómo odio que Link se canse de correr? Por ahí no hay nada. A ver, coge las cosas, coño. Quiero asegurarme de que... Eh... Pues no me acuerdo cómo se cogía esa. Si te digo la verdad. No, en serio. ¿Cómo mierdas cojo eso? ¿Ahora sí llego? Ah, vale, vale. Que han puesto aquí una carretilla. Venga, tira. Vale, ahora creo que ya me quedan nada más que las cuatro que tiene que haber alrededor de ahí. Así que vamos para allá. Ah, y alguna alhaja también tiene que haber por aquí. Alguna alhaja tenebrosa de esas. Voy a hacerlo de arriba abajo que me va a costar menos que ir subiendo todo el otro. Ah, cámara, ¿dónde vas? Lo malo es que... Estoy viendo a ver si encuentro alguna alhaja de estas. Porque aquí, recuerdo... En alguno de esos pilares había una, seguro. Bueno, a lo mejor me lo estoy inventando sobre la marcha, no lo sé. Dos quedan. Si me tomas el pelo, a lo mejor era que había una alhaja tenebrosa en alguno de estos. Pero de todas formas no me salen las cuentas, porque... Me falta una. Sé que hay... Bueno, uno aquí, evidentemente. Que es el que me estaba dejando para el final. Pero me falta... Me falta otra. Y no tengo ni puñetera idea de dónde coño puede estar. Ahí veo una alhaja tenebrosa, a lo lejos. Pero... La lágrima. Y no hay ninguna gema tampoco de estas para ver dónde coño tengo que ir. Joder, yo juraría que había tres aquí alrededor, pero se ve que no. O cuatro, no sé. ¿Dónde mierdas está lo que me he dejado? Joder, mírala. Pues no había mirado en todo, por lo visto. ¿Qué coño haces aquí? Si yo sabía que estaban aquí alrededor. Cuatro, me parece que son. Pero no sé cómo coño no he visto esta. Bueno, pues... Como hemos sobrado, os voy a conseguir la alhaja esa que está ahí a tomar por culo. A ver si me tiro por aquí. No pasa nada. A ver. Tengo que ir hacia allí. Hostia, pero luego cómo subo. No, tengo que venir por aquí. Nada. Joder, Link. De forma de estamparte en la nada. A ver, si subo por aquí, aquí está la alhaja. Vale. Coño, hay otra. Ah, mira. Decía que no iba a encontrar ninguna. Bueno, y aquí han salido varias de la mierda para mí. Mierda. Estúpido cansancio. ¿Por qué nunca me acuerdo de qué sé cansa, Link? Bueno, pues he conseguido unas cuantas. ¿Cuántas he conseguido? Pues que tengo once. He empezado con seis, probablemente. Cinco no está mal. Ah, esto me encanta. Cada vez que terminas, ¿no? Cada vez que terminas una hipnia de estas o juicios, te dan un poder. El primer poder es el poder de nadar. El segundo poder es un objeto. O sea, no es un poder. A mí no me engañéis. Son unas zarpas. Son el gancho. O sea, pero esto es un puñetero objeto. No es un poder. No estáis timando. Bueno, que sí. Que ya tengo el objeto más necesario. Salvo el arco. El arco te lo dan lo último. Hay que ser cabrón. Un objeto típico que yo creo que está en casi todos los celdas. Te lo dejan ahí el ultimico, el arco. Aunque no falta mucho ya para conseguir el arco. Pero antes de conseguir la siguiente llama de esta para la espada, ya te dan el arco. O sea, que ya dentro de poco vamos a tener todos los objetos. Ahora faltará mejorarlos. Bueno, sí. Las dianas que hemos estado viendo por todas partes sirven para engancharse con las zarpas. Sí, ya lo sé. Y bueno, y paredes estas que haya matojos, que haya raíces para subir, pues también te puedes enganchar. Ahora me lo voy a dejar equipado bastante rato. A ver, vamos a ver si apuntamos. A ver, cosas. ¿Qué necesito? Ese cofre de ahí lo necesito. A ver, tírate link. Anda, coño. Otra flaja tenebrosa. O sea, si esas me sobran ya. No, no me he acordado que te los podía dar de recofres también. Pero bueno, no está de más tener... Tengo unas cuantas... Y me cago en. A ver, cojo unas cuantas bombas también. Que tampoco está de más. Vale, ya tengo las 20. Vale, ahora no me acuerdo dónde tenía que ir. A ver, espérate un momento. Tengo que quitar de mi camino. Tenía que ir. Tenía que volver por... Ah, tenía que volver por AX, me parece. No me acuerdo. Yo creo que lo más fácil va a ser... Volver a subir y volver a bajar. Me voy a celestea y bajo directamente a donde quiero llegar. Porque está dando vueltas por el desierto. Pues a ver, le metió una opción de ir directamente, de ir de un punto de guardado a otro. Hubiera estado muy bien. Porque básicamente ya lo podemos hacer así por el camino largo. Yendo de uno a otro. Yendo de uno al cielo y del cielo al otro. A ver, está bien que hubiera metido esa opción. Pero bueno, si no nos meten listas de precios en las tiendas, nos van a meter esto. Bueno. Ahora sí, yo estoy diciendo que no sé a cuál tengo que ir. Creo que la zona oeste del desierto. Espero que sí. Sí, justo, justo aquí además. Perfecto. Quita. A ver, no me interesa lo que me vendáis. No, no quiero hablar contigo. Quería centrar la mirilla, gracias. Pero como no puedo en la pantalla de B... Ah, no llego. Al gancho le he puesto un poquito más de alcance. Que ya ves tú, si básicamente es así, no se puede mejorar... Le he puesto un poco más de alcance de poderlo usar un poco más lejos. Porque no ha metido ningún típico puzzle de que hay que mejorar el gancho para que llegue más y entonces... Y entonces hay que mejorarlo para hacer a cierta zona, ¿no? El gancho es único, no va a mejorar nunca. A ver, lo primero es lo primero. A ver, lo primero es lo primero. Tocar donde hay marisoplas. Voy... Voy... Ah, mira, así me da... Me das... El corazón cristalizado esto, el cristal maléfico. A ver, ¿qué te cuentas? Un dragón gigantesco, le gusta poner por la gente y veo en algún rincón de este desierto. También ha dicho que si haces un buen papel de desafío, el dragón de regalo es un escudo increíblemente robusto. Esto ya lo explicaré cuando lo tenga que hacer. Hay un desafío que es básicamente matar a todos los jefes otra puñetera vez. Habrá que hacerlo y tendré que mostrarlo en vídeo porque el regalo es bueno. Bueno, y ahora que ya me has dicho eso... No, ¿qué estoy haciendo? Toma, un regalo. Esto es divertido de verlo, vamos a verlo. Adiós... Bueno. Y las propias para mí... Y lo vuelven a hacer, así que no pasa nada. A ver... Vamos a abrir los cofres. Ah, un cuerno de estos. Todavía no sé para qué me sirven, si digo, la verdad. Pocas cosas he tenido que... Creo que no, las he usado todavía para... ¿Qué me cuentas? Ah, bueno, si este... Bueno, un consejo que ponemos está bien. Los Bokoblins son la gente... Los tíos rojos o azules normales de toda la vida. Los que tienen cara de cerdo. Es posible quitárselo con el látigo. La verdad es que no lo he llegado a probar nunca porque el látigo... Fuera de las mazmorras no sirve para nada. Entonces... Voy a reventar todo lo que pueda. No, Link. Pon la bomba, es más rápido. Pero bueno, eres un poquito espeso, ¿no? Oye, lo deja caer así. A ver, ahí está cerrado. Cérdate. Eh, 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 bichos. No, creo que son hormigas de las que el desierto haya patas y debo tener varias ya, pero bueno. Yo todo lo que veo lo cazo. Todavía me faltan tres bichos por coger. A ver. Vamos a... Eso que son dos jarrones. Pa' dentro que vas. Sí, está el coronay picando y estoy pasando como de la mierda de él. Eh, tú, no me hagas la encerrona. Soy Venturo, un estudio de la leyenda de los tres dragones. Tres dragones con los que me voy a tener que encontrar en breve. Se dice que uno de ellos vivía por aquí, pero no encuentro el rastro de él. La una esperanza para sacar conclusiones. Dices que te llama Link. Yo no he dicho nada, o sea... Estará muerto antes de que veas a Link hablar. Vaya, es un hombre poco habitual. Ese que te trae por aquí. Está buscando la llama sagrada. Me suena haber oído de ella. O sea, ha oído hablar de ella. Sí, fueron los mejores manuscritos. El mar de arena que se extiende por ahí. Venga, tú, sí. Sí, sigue recto por el camino que está cerrado por lo que está picando, básicamente. Ah, no, vale, por ahí. Nada. Es que luego se puede ir a otra zona por donde está picando el gañan este. Cada vez se me olvidé. Si quieres llegar al mar de arena, vamos a necesitar la llave. Toma. Sí, pues bueno. La primera vez yo creo que tenemos que utilizar la llave fuera de una mazmorra, ¿no? Por lo menos en esta celda. Te deseo suerte. Y la bomba explota. Ah, sí, ya que estoy... Joder, ya sé que he descubierto un secreto. Lo he hecho yo. Voy a dejar aquí otra para ver si me regalan algo. ¿Tu link qué hace? No te sopas por las paredes. Joder, de verdad. Es que he tirado... ¿Tres veces he tenido que tirar bombas aquí debajo o cómo va eso? Veremos cómo explota de cerca. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Paséis rupios. Merecía la pena. Vale. Vale. No, no quiero hablar contigo. Quiero coger las bombas que me faltan. Calla. Calla. Voy a dejar una aquí ya de paso. Link. Sabemos andar. Vale. Y toma. De regalo. A ver. Voy a venirme por aquí porque no recuerdo si había alguna cosa. Guión secreto. No sé dónde me estoy metiendo, la verdad. Ah, bueno. Esto es un camino que hay para... Si yo sigo esto, me va a llevar al principio de... A donde se baja por primera vez al desierto. Así que nada. Es una ruta, es un atajo. Y no sé si había algo más que... Ah, sí, bueno. Si te fijas ya... Esto ya lo tiene abierto por ahí abajo, pero no podemos pasar de ninguna forma. O sea, si yo intento colarle aquí el caño entre las piernas, no va a funcionar. Se queda atascado. Mientras voy a romper cosas por diversión. A ver cómo disfruta. Me voy a colar en el corazón este, sentándome. Ahí estamos. No me acuerdo si hablando con él había alguna cosa. A ver tú, me dices algo... Ah, no, vale. Sé qué pasa. Si te sentabas a su lado, hay gente que a veces te habla. Porque sí, no sé por qué. ¿Te gustan las excavaciones? No sé. No sé por qué no. Yo organizo muchas. Tengo una casi preparada. El problema es que el negocio lucrativo... Hace falta... O sea, puedes participar con 10 rupias. Y yo, macho... Las rupias... 10 rupias en este juego no es nada. Puedes tener hasta 9.900 rupias. En otras celdas puedes tener... No llegas a 1.000. No creo nunca. O se han pasado con las rupias. Y luego es que además hay un punto... A partir de cierto punto... Yo, por ejemplo, conseguí... Antes de conseguir la bolsa más grande de rupias... Hostia, ¿cómo coños hubo? Ah, joder. Sí, estoy ceporro con esto. Antes de conseguir el... La bolsa más grande de rupias... Ya no había nada más que pudiera comprar. ¿Qué hago? ¿Comprar pociones y...? ¿Comprar escudos por afición para coleccionarlos? Es que no lo entiendo.